Este Belinda remete en su contra José Ángel Vichir es el nombre de uno de los estes de Belinda, quien tras el éxito de su nueva canción Cactus dedicada a Cristian Nodal, se expresó al respecto y mantuvo una postura en contra de Belinda, y es que declaró que le pareció extraño que Belli mostrara su relación con Nodal a través de Cactus, debido al actuar de la cantante con el mismo artista. Pues cabe resaltar que cuando José Ángel andaba con Belinda, ella le hizo firmar un contrato de confidencialidad para que no hiciera público su romance, y en base a esto apoyaba a Cristian Nodal, dando por hecho que Belinda no es una buena persona como ella lo quiere aparentar con el público, y le encanta que a Nodal no le haya afectado en nada la tiradera del artista hispano-mexicana. Y finalmente, José Ángel mencionó que no le afectaría en nada que Belinda hiciera una canción sobre el noviazgo que estos mantuvieron en su tiempo, pero bueno, sus declaraciones han dejado a algunos pensando en la situación de Belinda, no saben si apoyarla a ella o a Nodal, aunque otros simplemente creen que este ex novio, al ver que no es alguien muy irrelevante que digamos, quiso buscar sus 5 minutos de fama con un tema que ya no debería de ser ni de su incumbencia. No olvides suscribirte y regalarnos un like.